En el tradicional barrio Olaya Herrera de Cartagena se materializó el sueño de un niño de regalarle una escuela a su barrio. El protagonista de esta historia fue considerado el educador más joven del país. Hoy a sus 33 años sigue dando ejemplo. Cuando apenas despuntaba la adolescencia, por fuerza de la necesidad, Gustavo Cáceres ya estaba convertido en educador. Como no había colegios en su barrio, habilitó las alcobas de su casa materna como aulas de clase. Conozco a Gustavo desde que era un niño, fui docente de él cuando estaba en bachillerato y sé que él le ha dado a su barrio lo que Dios le ha dado de gracia. Desde entonces el joven profesor se puso como meta construir una escuela digna y donársela a su comunidad. Hoy es un exitoso profesional y su propósito está cumplido. Es un regalo para nuestra comunidad, una comunidad que está sufrida por la violencia, por el maltrato. Nuestros niños y niñas sufren abandono, desnutrición. Entonces esto es una luz en medio de tiniebla. Para lograr la meta, echó mano de sus propios recursos y otros influyentes residentes del vecindario. A través de donaciones como los tableros, los aire acondicionados, los televisores para cada salón, las sillas, un blog, la arena, el cemento. Cada persona que Dios ha puesto ese sentir en su corazón, se ha involucrado. En su primera fase, la escuela alberga 150 niños que estudian bajo estándares de alta calidad y bajos costos. El colegio va a tener una jornada completa, que hasta las 3 de la tarde es magnífico. Ellos tienen un desayuno que es complementario a lo que hoy vienen en su casa. Una segunda fase de la institución educativa, la promesa de Dios es más ambiciosa y ya está en ejecución. Que nuestros niños tengan espacios culturales, un laboratorio de ciencia y tecnología. Que nuestros adultos mayores del sector puedan tener un espacio disponible para ellos, donde puedan tener actividades lúdicas. En el humilde barrio Olay Herrera, donde está ubicado el centro educativo, otro gestor cultural, puso en marcha la Biblio Canoa, otra ejemplar iniciativa que tiene como finalidad promover la lectura y la promoción de las artes. Biblio Canoa, la chamaría de Cartagena para el mundo. Dos iniciativas que surgieron desde la comunidad y con las que sueñan ayudar a mejorar la educación en su barrio. Se va a llevar un libro.